Bueno, bienvenidos amigos suscriptores a un video, pues sé que ustedes han estado ahí preguntándose que ha pasado, pues decirles que hoy en este día sucedió algo muy doloroso para nosotros, pues lastimosamente falleció mi abuela, abuela de Andrea también. Y pues acá estamos en los preparativos ya, porque ya es demasiado tarde, ya estamos pues a poco tiempo, digamos de velarla, pues me entiende, y pues aquí no estábamos todos porque falta la mamá de Andrea, porque anda haciendo unos mandados, verdad, porque somos muy poquitos los que estamos, entonces nos hemos dividido por diferentes partes. Y si se puede saber de qué padecía ella. Bueno, bueno, ella padecía del corazón. Y también era diabética. Las personas diabéticas creo que al sufrir una alegría muy grande se pone mal, sí, es una tristeza también, y también pues no pueden estar todos los demás muchachos acompañándolos por la situación que estamos pasando, que ustedes ya saben. Sí, así es, pues los muchachos ahí se estuvieron comunicando con, bueno, conmigo, no sé si a Andrea le mandaron mensajes ahí, pues agradecerles muchísimo porque me dijeron que lastimosamente no podían venir, verdad, pero con solo que ellos pues nos tengan en oración es pues muy importante para nosotros, y pues si Dios nos permite vamos a estar aquí hasta el amanecer. Pero no soy yo. No, pero lo bueno es que trabajas siempre mantienela. Sí, no créanme que para mí ha sido difícil, más para Andrea que es una de las personas que más estuvo aquí, pues mayormente es la que vivía en la familia. Yo siempre he dicho eso, que la persona que lleva más la carga a veces es la que convive día a día y se llega a tomar como más afecto a esas personas, entonces pues entiendo que aquí la familia de Andrea y Benja son los que estuvieron más cerca, pues digamos todos los días, pues todos los días. Yo pasaba por aquí siempre, la veía, pero no era lo mismo de que estar aquí con ella que... ¿Vas a tomar el café pasada? No, no. Ella es una persona que la vamos a extrañar demasiado porque ella era bien contenta, súper contenta y le gustaba platicar bastante, pues, pero lastimosamente. Así es, uno fue allí también agradecerle a todos los amigos porque los han apoyado con sus palabras, la verdad pues ayuda bastante que le den al menos a uno. Muchísimas gracias a todos. Sí, el amigo José Samayoa le mandaba un fuerte abrazo y el más sentido pésamo y lo sentía mucho. Gracias. ¿Y usted ven? Por aquí también, por aquí también pidiéndose la forma de Dios, que Dios es el único que nos puede ayudar. Yo creo que son cosas que a todos nos van a pasar y de una y de otra manera, pues, tenemos que cumplir. Porque la verdad, pues, todo es cuestión de dolores, porque no es fácil perder a un suegro, un ser querido, pero aquí estoy siempre enfrente para decirle gracias a los suscriptores y algunos que están allí dando sus palabras de ánimo. Bueno, pues, pues, se les agradece mucho, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo Benjamín, verdad, agradecerle a todos los que estuvieron pendientes ahí, pues, se les agradece demasiado. Pues, sé que ellos nos quieren mucho así como nosotros a ellos y, pues, no tenemos muchas palabras porque no estamos para, como quien dice, para decir bastante, verdad, pero poquitas, pero van de todo corazón. Sí, pues, de mi parte decirles de que, este, lo siento mucho, como dijo Benjamín, es algo que uno no quisiera que pase, en realidad, uno quisiera siempre tener a todos los seres queridos. Que, que, que fue, yo a veces pienso, cuando veo a mi mamá, digo yo, quisiera irme yo antes, pero es algo que no se puede evitar, eso es la, digamos que, es el camino que Dios nos prestó y la vida dicen que es prestada y Dios, sí, puede salir. Por aquí está, pues, bueno, decirles a los amigos suscriptores, los que no conocían, para los que siempre dirían que lo mencionaba, pues, él es. Y decirles que, mira, este, yo les digo, así los tratamos, Ronald, aquí están las lágrimas que la Olga botó mucho tiempo por vos, sí lloraba esta niña y diciendo que algún día muchos se preguntaban, qué será lo que pasa, porque ella dijo en un video, un ser que, si hubiese tenido la oportunidad, lo abrazara como si fuera la última vez, pero no supieron de quién hablaban. Bueno, pues, aquí estoy, yo soy el papá de Olga, el tío de Andrea, este, y yo les doy gracias a ustedes también por estar apoyando a mi hija y a mi sobrina y al canal, prácticamente, y hay que darle gracias a Dios también, ¿verdad? Porque esto es algo que tarde o temprano iba a suceder, y no somos eternos, pues, todos vamos por ese mismo rumbo, pues, gracias ahí por todo, y gracias por estar apoyando a mi familia. Bueno, Ronald, pues, un gusto que haya pasado, por aquí viene también la mamá de la Andrea, pues, no queda más que, pues, se apoyen entre familias, y pedirle a Dios que en estos momentos les dé fuerza, y duele decir esta palabra, pero resignación a algo que hoy son ustedes, mañana puede ser cualquiera de nosotros sufrir este dolor, así de que les pedimos a los amigos y hacemos estos videos porque muchos se preguntan, ¿qué harán?, ¿qué harán?, ¿qué harán?, y hay gente que le toma tanto cariño a uno y dice, quiero saber qué está pasando, y, pues, esto está pasando ahorita en realidad en la vida de la familia de Benjamín, la Mari, la Andrea, la Olga, y al otro niño que conocen es a Brian, y, pues, pues, aquí está, pues, yo creo que la mamá de la Andrea no puede hablar ahorita, pues, se siente muy mal, pero, pues, les pido solamente sus oraciones por esta familia, por la familia de Andrea, que ustedes mucho aprecio les tienen, y, pues, que Dios los siga fortaleciendo a cada uno de nosotros porque, vuelvo y los repito, hoy por ti, mañana por mí, así de que, adiós, y nos vemos hasta un próximo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.